Amigo, amigo, la tripulación de nuevo, diles que me alegro de que, wow, amigos, ábrete Arcadia, wow, que pasa MongoFriends, bienvenidos a MongoLongo en un nuevo capítulo de John Dordocloud, tenemos un montón de misiones más porque hemos encontrado aquí un montón de gentuza, bueno de gente, de buena gente, y nos habían dado una mierdecilla, no se que líquido para echar aquí, verdad, si, por fin veremos funcionar esto, necesitas crear agua estruendosa para activar este pilar, ¿cómo que crear? Pero si me ha dado agua estruendosa el tío, me lo dio en el anterior capítulo, ¿qué hablas? ¿Verdad que me lo dio? Dime que me la diste, cabrón, eh, que tengo que crearla, ostras tú, paquete de científico, wow, mofaka, ¿dónde está lo de científico, tío, aquí? Científico, 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 tío, ostras, hasta que no consiga las, mierda, hasta que no consiga la flor celium y la mora azul, no me va a dejar, que cabrón, espérate, porque por aquí, tenemos aquí este, ok, que vendría siendo por esta zona, ¿verdad? A ver, voy bien, en dirección al colega, sí, vamos a ir al tótem y del tótem nos vamos a ir a otro lado, ¿vale? Un lado que esté la granja para, para tener yo ubicada mi zona, que cabrones, eh, como lo tienen todo montado para que vayas haciendo una cosa de la otra, eh, pero bueno, aquí está el tótem, amigos, me voy por él, me voy al otro lado, me meto en la granja y a ver si consigo la flor celium esta y otras cositas más y a ver si vendo ya la ropa esta asquerosa que le compré al, al espantapájaros, que no me sirve para nada, ni me la he puesto para nada, pero bueno ¡Vamos a entrar, chico, vamos a entrar! ¡Hola, señor, vengo a entrar! ¡Habla en la boca, por favor! ¡Ok! Me parece que es este, ¿no? El, el, el nuestro, el que está más cerca de la granja A ver, vamos a este ¡Hombre! Bueno, mira ¡Ja, ja! Hemos acertado, aunque está bastante jodidillo escondido este, eh Está aquí en la cueva este, tenemos que salir un momento Pero bueno, es ese con el arbolito azul, ¿vale? Para acordarme ya ¡Arbolito azul! ¡Hombre, ya, arbolito, arbolito azul! Y el otro, el de la nieve, supongo que será todo chulo Muy bien, y mi granja está para Mi granja está para Para aquí atrás, tengo que dar la vuelta por esta zona ¡Oh! Han vuelto en invierno los colegas estos Perfecto, tíos Han vuelto Han vuelto por navide Por navide Ok, pues, voy a intentar pillar a dos de ellos Oh, oh, llame mi minerales Llame mi minerales, por favor Check it for you, check it for me, check it for everywhere Piedra, tío, necesito mucha piedra también, eh Ahí estamos Mucha piedra Toda la que pillé por el camino Por favor, thank you Ok Ah, mi cofresito chulo ¿Qué tienes tú aquí? What the hell, man Oh, la vara esta sí, me interesa Esta madera también me interesa Esto no me interesa de momento ¡Hala! ¿Cuántas cagas, tío? Para ser uno, madre mía lo que cagas, colega Recoge todo, please Oh, 100% calificación de la granja, tío Impresionante 100%, eh Tengo un 100%, amigos A ver Voy a ir dejando un poquito ropa, ¿vale? Ah, no, pues Tengo bastante hueco por aquí ahora Esto sí lo dejo Esto sí lo dejo Para crafteos Futuros Lingotes También para crafteos futuros Lingotes Sí, todos Thank you Sí Eh Parte de máquina Este no Vale, esto era crafteos también Así que he guardado Venga Guardado el carbón también El fucking cabrón Carbón, cabrón Esto para mí Tazón de barro Este era de una misión Clavos Serviría simplemente para vender Y entonces de aquí Florcelium Me la llevo toda, por si acaso Y lo otro que me pedía Florcelium y qué más Joder, tengo que salir de aquí Y mora azul por cuatro Mora azul, tío Mora azul tenía yo, mora azul No me jodan Mora azul, madre mía Tengo un huevo de mora azul De hecho vamos a pillar todo esto aquí Vamos a replantar ¿No? Ok Ah, no puedes replantar No puedes replantar Pues nada No replantes, amigo Ala No ha replantado No ha replantado el colega Recoge la caca Por favor No, no, no Tales Déjalo No, Tales Niña Coge la caca ¿Por qué no tengo nada, tío? En el inventario para plantar aquí ¿Qué me estáis contando? Mora roja Patatas Y mierdas Vamos a dejarlo también en el inventario esto ¿Y qué me faltaba para hacer esto fuera? Ah, no Esto es Ya estoy aquí Ok Vamos a dejar Lingote de cobres De cobre seixo Mora azul me la quedo El tío me la quedo Esto por tres Esto por fuera A ver ¿Qué necesitaba? Aquí crafteo Vale Es piedra y celio Una Y dos Una y dos, amigos ¿Por qué? Porque tengo dos huecos más Antes de que se haga de noche Y se me duerma, ¿sabes? El colega Hola, amigo Sí Toma Acompáñame Acompáñame, hombre A ver Por fin le traigo un amiguito al colega este Estará solico Bueno, aunque está con el humano ese pesado Pero bueno Tú te quedas, ¿verdad? Porque esto para animales grandes ¿Verdad que sí? Ahí estamos Bien Por fin Lo he pillado Por fin le he entendido Pero no te pongas aquí, colega Ponte al lado de tu vecino Con él Ponte con él, amigo Mira tú, ven aquí Amigo 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 Ah, por cierto Antes de que se me olvide Y lo quite, tío Eh, vas a crearlo, ¿no? Chef, no Ahí No Este No Este Aquí Crear carbón, tío Voy loquito al carbón Me cago en el leche Tú ven pa' aquí Voy a llevarme el carbón ahora encima Venga, va Venga, venga usted Pa' aquí Venga usted pa' aquí De ese prisa, please Joder Todo el camino que queda La granja Corre, hombre Los elefantes Corren un huevo, tío Tú también tenías que correr Lo mejor es que me hacen falta Dos semillas, eh Sígueme 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 Motherfucker Sígueme Hombre Que te acabo de dar la semilla Celium, hombre Bien Entra, 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 entra Yeah Venga, acéptalo Ahí estamos Ya lo tenemos a tope esto, tío Ya tenemos tres vecinos aquí Eh, carbón El cabrón Pilla el cabrón Que puedas Todo el cabrón que puedas Píllalo Eh, 50 Pues 50 Venga, pum Se está haciendo de noche, amigos Se está haciendo de noche Tengo miedo Tengo mucho miedo Ok, vamos por aquí Eh, la, 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 la ¿Dónde estás? El tótem El tótem El tótem Vale Tótem tengo que ir para aquí Tengo que ir para aquí Para el tótem Lo que pasa Es que está Está hundido, ¿verdad? Está abajo del todo Y cómo era la salida Por aquí ¿Por dónde era la fucking salida ahora? O entrada De esta zona Se ha abierto, eh Nada más pasar por encima Se ha abierto ¡Ah, mira, cuñi! Ya que estamos aquí Hablemos con el colega, tíos Hablemos con el señorita El señorito No encuentro mi tripulación Ves a buscarla, tú Jejeje Chaval, que ya los he encontrado a todos Bueno, chavales Mejales Así que lograste encontrar Al jeep el marinero Luf el marinero Y ya el marinero Parece que todos están haciendo exactamente lo que querían hacer Jeep el marinero Es un chef Es una chef Hecha y derecha Ataque el marinero Le encanta La naturaleza Y Luf el marinero Está feliz Y se le ve muy, muy alegre Me da mucho gusto Parece que todos se han adaptado muy bien Y como no tenemos planeado un viaje aproximadamente Toma esto Creo que te será Próximamente Toma esto Creo que te será Muy útil Más útil a ti Y en caso de que te topes con la tripulación de nuevo Diles que me alegro de que estén bien Encuentro la tripulación perdida Completado ¿Qué me ha dado? Todas las misiones de tierra Están completadas Ah, todas las de aquí están completadas Perfecto Pero ¿Qué me has dado, tío? ¿What? ¿Me das esta basura? Que te den un ratito, tío Fuera Eliminado Basura Que eres basura, tío Eres gentuza No eres basura Eres gentuza, tío Dándome esa mierda Va, tenemos que saltar, amigos Ah Tengo que saltar para aquí Que está el de esto que necesito yo Ok Creo que entro, ¿no? Aquí Puedo llegar Por favor Puedo llegar Fuck, man Fuckin' your murder, man Motherfuckers Motherfucker Eyo, nigga Eyo, man, nigga Joder, es que quiero llegar Ah, por favor Bien Yeah Yeah Hemos llegado Perfecto Preparando el mazo, amigos Tenemos que romperlo Pero bien En la zona esta Aquí está Aquí está escondidito Eh, je, je Podrían haberlo subido Arriba, coño No tanta mierda Por aquí Pero bueno Ahora, ¿a dónde me dirigía yo? Vale Tengo que hacer Tengo que craftear aquí Esto Paquete de científica ¿Eh? Coño, vale, vale Tengo que entregarlo primero Qué gilipiches soy Eh, ¿cuál era, chavales? ¿Cuál era? El nuevo No, no, no El nuevo no Este tiene que ser El del hielo Zona de hielo Porque el otro Es el de la nieve Que está arriba del todo ¿Verdad? Míralo Lo he conseguido Amigos Soy super guay Ya tengo El de esto Mejorado Hola oso Oso que ladra Como un perro Muy bien Ja, ja, ja Constelación chula Y bonita Venga va Tenemos todas las mierdas Eh Eh Aquí hay algo De tiniebla A ver si podemos quitarla Tenemos 18 ya Tenemos ya 18 Amigos No, 18 amigos No tenemos Tenemos 18 de Mierdas de estas Oh Shit Really nigga Really nigga Ah, vale, vale, vale Hasta que no Hagamos la misión No podemos entrar aquí Vale, ok Joder, qué puto lío todo, ¿no? Hasta que no hagas esto Hasta esto Hasta que no esto Lo otro No, no, no No me dejan en paz Aquí hay algo Aquí tiene que haber algo Cofre que ya he pillado Por favor No lo he pillado Wow, pues mira tú Qué casualidad Tres trampas Y dos de lingote de hierro Qué bien Tascada, tascada Ahí bien Everywhere A él Bueno, pues entregamos la misión A este tío De encontrar Flor Thelium Que teníamos allí De puñado que pillé En los primeros capítulos Mor Azul también De la granja Que ya he replantado Un montón Y En cuanto hagamos esa misión Podremos craftear Seguramente Nos dará habilidades Para crafteo De científico Y mierdas de estas Y ya podemos craftear La mierda esa Y podremos ir Para el otro lado Está todo ligado Muy bien Muy bonito Ah Ok ¿Dónde está el colega? Aquí está el viejal El loco este El colorido Colorido No sé qué se llama Uy, 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 uy Qué lío, qué lío, qué lío Bien Hola Tengo todas las cosas Colorido Puede ver en tu rostro Que has conseguido todo Bien Toma este tazón de barro Y estas recetas Para crear tintura azul Y un paquete de científicos Es lo que quería Regresa cuando hayas hecho Una tintura azul Sí, sí Lo que tú digas Pero yo lo que quería El paquete científico, tío Paquete científico Liana y piedra Uh Lo que me cuesta esto, ¿no? O sea Quiero decir que Ah, mierda No tengo piedras Ahí está Creado, amigos Para la misión perfecta ¿Cuántas te crea? What? Tintura azul También puedo crearlo Pues venga Completamos ya dos misiones De hecho Ah, que quiere otra más Espérate tú Que quiere dos El señor Quiere que le hagamos Le hagamos el trabajo Por él, ¿sabes? Venga, toma Ahora Toma esta receta Para hacer fuegos artificiales Azules Y disfruta del espectáculo Una vez que hayas lanzado Los fuegos artificiales Ven a verme Hey, ya he lanzado Fuegos artificiales Porque en algunos cofres Me parece O me regalaron No sé qué mierdas Y ya los he lanzado Así que Ja, ja Admiren las maravillas Del gremio de los científicos Conseguido, chavales Puedo craftearlos Más que nada Para conseguir La última misión Para entregarle al tío ¿Vale? Que sería Que sería un montón de cosas Que te pide aquí esto Flipado Te pide un huevazo De cosas, tío Pero bueno Vamos a Tenemos que crear Mil pavos de artículo ¿Vale? Para completar la misión Que eso ya Si eso Voy haciendo fuera de cámara Y tal Hey Se sale por aquí Hay otra misión allí What? ¿Qué es esa otra misión, amigos? A ver Misiones Porfa Consigue Algo para resguardar Sí Sego sin saber Tazón de barro, tío He gastado tazones de barro Bueno Puedo crearlos también Que es una de las misiones El pez yang A ver si lo encuentro también Joder, macho Agua estrenyosa Para conseguir el arcadio El hielo arcadio, tío Que es otra de las misiones Del otro Que me faltan Te necesito dos Vamos, vamos, vamos Vamos, amigos Y dentro de la cueva Podré ya pasar Ya podré pasar Dentro de la cueva Échalo, échalo todo Wow Amigos Amigos No me jodas Necesito más No me digas que necesito más De lo otro, tíos Ah, no, vale Uno sirve con todo Perfecto Wow Impresionante, amigos Impresionante Vamos, vamos Se está haciendo la línea aquí Brutal Brutal, tíos Hay que elevarlo esto A tope Vamos Emociona a tope, tíos ¿Por dónde se subía? Por aquí Y yo siempre dando la vuelta ¿Cómo no? Fucking idiota No me quedaré atrás Completaré mi misión Pam Wow Y gira para Allí Para la montaña, tíos O sea, para Para la subidita esta Creo que ya es el final Este ya es el final, amigos Podremos pasar a la puerta esta Y desbloquear todo A no ser que me pida más de 18 Mierdecillas Duendes A ver tú, ¿para dónde vas? Para aquí arriba, ¿verdad? Bien, bien, bien Y tú tirarás pa' aquí abajo ¿Eh que sí? ¿Eh que sí, amigo? Hazlo Haz los honores Chium, 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 chium ¡Oh! Secuencia Secuencia mágica, amigos Toma, hemos encontrado a Arcadia Estaba escondida aquí todo este tiempo Vamos Guarda el juego, por favor No va a ser que pete ahora esto de emoción O lo que sea Ábrete, Arcadia ¡Buah! Buah, no ha hecho ruido ni nada de puertas Después de 800 años que se abren, hombre Son las primeras personas que abrimos esto Después de 800 años lo hemos roto ¡Uh! Parece que estemos bajo el mar, ¿no? ¡Qué guay, tíos! ¡Tiniebla! ¡Despejádmelo bien! En 7 solamente va a hacer ¡Uy! El tomate gigantesco, tío O es un pimiento ¿Qué es eso? ¿Qué coño es esto, tío? ¡Wow! ¡Cómo mola! A ver, cofre ¡Cómo no! Tintura galaxia Eh... Mira, voy a teñirme, va Voy a usar uno ¿Cómo no? Eh... Usar ¡Hala! ¡Hostias! Pues mola, ¿no? La pintura de esta galaxia Es como un azulado súper... Súper cromado A ver, aquí podemos talar árboles No Aquí hemos tenido un son de paz, amigos ¡Asca! Toma son de paz Que lo hemos rompido todo ¡Qué extraño todo, amigos! Necesito el hielo arcadio Y está ahí en medio Pero primero quiero explorar, tíos Quiero ver todo lo que hay ¡Wow! Aquí hay un duende Rómpelo todo, rómpelo todo ¡Oh, mira! Un duende mirándonos directamente ¿Cómo es posible? Nunca salen así, ¿no? ¡Hola! ¡Ey! Es un humano ¿Estás intentando tener un fragmento de hielo arcadio? ¡Buena suerte! No estoy seguro de que puedas llegar hasta el hielo arcadio Con todas esas esquirlas De hielo a su alrededor Ahora que lo dices Los humanos encontraron una manera de... Eh... Hace mucho tiempo Pero no estoy seguro de cómo lo hicieron Todo lo que recuerdo es un zumbido en mis oídos ¿Pero te vienes conmigo o qué? ¡Oh! Que está aquí el hielo también Activa los pilares para encontrar las puertas hacia Arcadia ¿Me ayudas? Asqueroso Duende asqueroso Luego querrás venir conmigo, ¿sabes? Duende asqueroso Madre que los parió, tío ¡Ja! ¡Ja! No sé qué zumbido quieres que haga Que haga un pajote ahí Yo que sé ¿Qué quieres? A ver Hay algo aquí Tiene que haber algo aquí arriba, ¿no? Digo yo Ah, ¿no? Activa los pilares Están activados los pilares ¿Cómo es el zumbido ese que dice el tío? ¿Coño, un petardo? ¿Podría ser con un petardo, tíos? ¿Un cohete? Voy a probar con un cohete ahora Pero tendría que hacerlo, tío Que me da palo Me da mucho palo el crafteo ese ¡Ah, no! Mira, es esto ¡Ja, ja! Pues nada, menos mal que no me he puesto a craftear primero El de esto Ni me he ido por ahí Por allá buscando las piezas, ¿eh? ¡Ay, qué brilla aquí! Ah, ok, nada Venga, vamos a por él ¡Bong! ¡Conseguido, amigos! Sí ¡Uf! ¡Dios! ¡Guau! Impresionante ¡Toma, duende! Trágate tus palabras Duende flipao Que no iba a conseguir el qué Ah, te vienes en mi mochila Como un puto esclavo Duende asqueroso Eres el número 19 ¡Ja! Hiciste un buen trabajo al deshacerte de los cristales de hielo Ahora te debería resultar sencillo obtener un fragmento de hielo arcadio ¡Pam! Ya había olvidado la forma que tienen ustedes los humanos de recoger el hielo arcadio Pero ahora creo que lo estoy recordando Te diré un secreto Prefiero los climas cálidos ¿Te molesta si viajo contigo? ¡Ja, ja! ¡Encuentro a Arcadia! Misión completada, amigos Has completado una misión de las llanuras genidas Te quedan cinco Voy a probar A ver qué Qué pescaditos hay aquí, amigos A ver qué pescaditos hay aquí, bonitos Hola, señor Pescado, coja Es una carpa asquerosa usted Usted es una carpa asquerosa Me temo yo que sí Me temo que usted es una carpa asquerosa ¿Verdad? Venga ya A ver Carpa asquerosa, tío Fuera Lo rompo todo ¡Aa! ¡Hala! Destruyo esta guarida asquerosa Todo es asqueroso ¡Ja, ja! No, pobrecitos Qué bonito, eh Qué bonito este sitio Pero nos tenemos que ir ya Porque aquí es que no queda nada Simplemente romper los hielos esos Y esta misión que me pides ¡Ajá! Que vuelva al mismo sitio este, ¿verdad? A completar la misión con el amigo este Raro Que no ha podido acompañarme El señor no puede acompañarme, no Por si ahora te has quedado sin descubrir Arcadia Ni esa cueva tan chula Ni nada Hombre Por listo Por vago Que nos querió venir ¡Ja! A ver si consigo Científico maestro Cien por cien Y los demás también Me daré vueltas Y demás cosas Iré a ver a las otras ciudades A ver si alguno tiene gafas ¿Vale? Porque ese es nuestro duende número 20 El de las gafitas O 21 A lo mejor no encuentro alguno antes Y todo Yo qué sé ¡Epa! ¡Epa! ¡Salt ahí usted! Bien ¿Dónde está el colega? El colega está El colega está aquí Y ahí tengo otra misión Que ahora iré A ver a probarla ¿Por qué te mueves tanto, tío? ¿Por qué te vas? Hola, eres tú, ¿no? ¿Eres tú? Parece que Weebley Realmente necesita deshacerse De su inventario de equipamiento ¿No? Es el viejo el que me pide Bien hecho Has dominado los artes científicas Es el puto viejo, tíos ¡Eh! ¿Qué pasa si pesco aquí? ¿Qué habrá? ¿Qué mierda va a salir aquí? Tíos, es el científico asqueroso El que tengo que venir ¡Jo, eh, macho! No hay peces aquí, ¿verdad? No aparece ni uno ¡Ah, no! Sí, coño Sí que hay, mira Mira tú Coño, aparecen aquí Pececitos de la nada Pesca, pesca Ahí, bien, bien Pues nada Aquí nada más que venir Para lo del científico Cuando tenga valor creado Por mil Carpa Joder, la puta carpa Es tanto lost, tío Qué asco A ver Mira, ya que estoy Voy a crear aceite Ala, fuera carpas Científico Científico que puedes crear aquí Con científico A ver, este Paquete de científica Vamos a crear cinco Con las cinco piedras que tenemos Y esto Oh, carbón Aceite Tazón de barro Uh, espérate Tazón de barro, tíos No va a ser que tenga que comprar Uh, festivo, no Tazón de barro no hay, tíos La he cagado, pero bien, eh Ahora que tenía los tres tazones de barro Aquí no te deja Con nada A ver, ¿cuánto he creado? ¡Cuarenta dólares, tío! Por tres que habré cogido, ¿no? De esto ¿Y qué es ar? No, esto no Eh Por esto, por liana y piedras, tío Cuarenta dólares, sesenta dólares Oh, qué bien Te dan diez Pues consigo aquí ochocientos Y ala, tranquilo Luego los vendo Porque te dan dinerico por él Me parece A ver ¿Cuánto vale? Diez Por cada de esto te dan diez pavos Diez moneditas Bueno, veintisiete minutos, amigos Voy a ver la misión esa A ver qué es lo que es Qué quiere O señor O señora Y lo dejo por ahí A ver qué tal Seguramente fuera de cámara Me voy a ir por ahí A vender Las ropas estas que llevo encima En el inventario Que me las quite de en medio Y a pillar más piedras Y lianas Y cosas Y craftear todo lo que pueda Aquí como la mierda De rápido, tíos A ver si puedo Ah, coño Este es el del puente El del puentecito, amigos Pues nada Voy a dejarlo por aquí Compañeros Que estoy al lado del totem Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Si es así Compartid el vídeo Con todos vuestros amigos Y nos vemos en un próximo capítulo De Yonder the Cloud Hasta la próxima